...unos negocios, expropiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También es un edificio que tiene locales comerciales. Expropiar. Un conjunto de plantas procesadoras de arroz de una transnacional que no quiere cumplir con las regulaciones nacionales. Entonces, bueno, venga acá. Ven a mí que tengo flores. La expropiación de la empresa Owens Illinois. Eso venimos trabajándolo hace tiempo. Hoy voy a anunciar otra. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero. En función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Funcionarios del INTI realizaron la expropiación de la propiedad del ex embajador por Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Diego Arria. El consultor jurídico de la hacienda calificó esta medida de ilegal y arbitraria, primero porque la figura de rescate corresponde a tierras baldías o que pertenecen al Estado, y en este caso la hacienda es propiedad privada. Segundo, porque la medida se decretó sobre la tierra y no sobre los bienes muebles. Y tercero, porque la Carolina es una finca 100% productiva. Tales como naranja, maíz, mango, café, estamos siendo productivos, aparte que tenemos ganado yersi. Que yo mismo tostaba el café. Ahora, ¿cómo voy yo a abrir la bodeguita? Los trabajadores protestaron en las afueras de la hacienda. Algunos de ellos denunciaron que fueron golpeados y amenazados con armas de fuego durante la ocupación. Anuncio la intervención de 43 fundos, que totalizan 20.200 hectáreas en toda esta región. Ya era hora. Se calcula que en los próximos meses las autoridades ocuparán unas 17.000 hectáreas distribuidas por todo el país, principalmente en los estados occidentales del Zulia, Mérida y Trujillo. Para finalizar el año habrán sido recuperadas en su totalidad unas 300.000 hectáreas. Y espero la ley nueva para iniciar un proceso expropiatorio de la cadena Éxito. Porque no se puede permitir eso. Los funcionarios del INDEPAVIS ejecutaron la medida de ocupación de hipermercados Éxito en el resto del país. En el estado en Suáte y el gobierno nacional realizó la ocupación temporal del hipermercado Éxito. Se espera que en las próximas semanas la cadena pase a formar parte de la red Comercio. Nueve años. Y me ha dado nueve años de trabajo. He creado mi familia, he creado mi casa, he hecho de todo con esta empresa. No quiero perder nueve años de trabajo. Estamos de acuerdo con la medida de expropiación y queremos manifestarle al pueblo venezolano que tiene que ser solidario con nosotros porque hoy es hipermercado Éxito. Mañana serán las demás empresas. Todos los que estamos aquí pensamos como yo pienso, de que no es justo lo que se hizo. No es justo, señor presidente. No es justo. Usted pensó por usted. Y ahora con CEMES vamos a aplicar un decreto de expropiación. Todo eso nos va a dar a nosotros cerca del 90% del control del mercado de cemento en el país y se va a traducir inmediatamente en una potenciación de nuestras capacidades de producción o una reducción de costos y eso al final, para todos los venezolanos que nos están viendo, se va a traducir en una reducción de costos para poder apalancar nuestro plan de desarrollo. CEMES pertenece ahora a Venezuela y más de 3.000 trabajadores. Y los trabajadores pueden disfrutar de mejores condiciones laborales. El presidente Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que desarrollan actividades en el sector siderúrgico en la región Guayana. CIDOR es nuevamente una empresa del Estado. Día histórico. Se ha firmado la Ley de Nacionalización de CIDOR. Ahora CIDOR comienza a ser una empresa socialista del Estado, de los trabajadores y del pueblo. Vamos a transformar a CIDOR en una empresa socialista, del Estado socialista, de los trabajadores socialistas. Bueno, Agroisleña está expropiada. Agroisleña está expropiada. Ven a mí que tengo flor. Se acabó el tiempo de la Agroisleña está. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en este recorrido que realiza por la planta de la empresa Lácteos Los Andes, ahora adquirida por el Ejecutivo Nacional a través de PDV Agro, ubicada acá en Nueva Bolivia, en el municipio Tulio Feber Cordero del Estado de Mérida. Escucharon ustedes al presidente, que ahora va a pasar a ser redistribuidas las ganancias de esta planta. Nosotros vamos a recuperar los puertos y aeropuertos de toda la República. ¡Opóngase quien se oponga! ¡Es ley de la República! ¡Es ley de la República! Y tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Se las expropio, no tengo problema, y les pago con papeles además. No crean que les voy a pagar con dinero con tanta insonación. Están haciendo un zambil, eso va a colapsar todo el centro de Caracas. ¡Pare eso, señor alcalde! Y vamos a revisar todo eso. Y vamos a expropiar eso y a convertirlo en una clínica, no sé qué, en una escuela. Ah, para terminar con la adquisición total de los activos de Café Madrid. Ustedes saben que todo eso lo ocupamos, lo expropiamos, lo nacionalizamos, y luego viene el avalúo y todo el proceso constitucional. Y aplicamos desde este momento la medida de ocupación temporal, no solamente en esta planta. También lo estamos haciendo con la planta de Carabobo e igualmente con la planta de Café Madrid. Y no se preocupen que ustedes no son ni los primeros ni los últimos en los cuales vamos a aplicar nosotros esta medida. En Quinta Crespo, locales comerciales, son grandes locales, del Campo, Almacén Élite 1 y 2, CH, Distribuidora La Emperatriz y Distribuidora Maxi. Están expropiados. Lo que voy a hacer es expropiar, si él sigue agrediendo al gobierno y respetando a este país, por más Mendoza que sea, por más sangre azul que sea, le voy a quitar toda la polar, chicos. A todos los banqueros privados de este país, el que se resbale pierde, el que se resbale le voy a quitar el banco del tamaño que sea, no me importa nada. No quieren producir el arroz regulado. Bueno, he ordenado la intervención a partir de ahora mismo de todos esos sectores de la agroindustria. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes. Esta revolución no vino aquí para atropellar a la propiedad privada, ¿no? Todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.